Alex. Marcelo, hola, ¿cómo estás? Vladimir de TUDN. Estás pasando por un buen momento futbolísticamente hablando, marcando goles, asistiendo, llamados a Selección Nacional Sub-23. ¿Cómo te hace sentir este momento que estás pasando con el equipo? ¿Es el mejor momento que has tenido en muchos años de crecimiento futbolístico? Gracias. Gracias. Buenas, buenos días. Sí, estoy contento, la verdad. Siempre he trabajado muy duro y sigo trabajando muy duro. Aunque tengo minutos o no, estoy haciendo mi mejor y cada minuto que pueda aprovechar, estoy haciendo mi mejor y, bueno, estoy contento aquí, sí. Multimedios. Hola, Marcelo, por acá, Roberto Flores de Multimedios. Preguntarte la confianza que te ha dado el profe Siboldi, el cuerpo técnico, los compañeros que te han ido arropando, incluso después de lo que pasó en el Azteca, que fallas esa oportunidad de gol, te arroparon, te dieron confianza. ¿Ha sido importante para lo que ha venido después dos partidos de titular y siendo un elemento clave en los resultados? Hola, buenos días. Sí, pues, sí, siempre tenía el apoyo de mis compañeros y de especialidad. Siboldi siempre me respaldaba cada vez que algo mal se pasó a mí. Me respaldaba y claro que creo que era una buena acción que me puso de titular después. Y, pues, siempre intento ser mejor. Claro que no quería, quiso fallar eso, ningún jugador quiere fallar eso. Pero, bueno, sí, me ayudó mucho a darme otra oportunidad y quería ser igual, igual de fuerza, quería ser mejor siempre, el mejor que podía. Y qué suerte que se tocó. Gracias. Almaguer. Gracias, Alejandro. Marcelo Rubén Almaguer, por acá de Posta Deportes. Ahora, para este partido contra el Puebla, pues, no va a jugar André Perguiñán. Tú, como hombre que ya estás constantemente siendo de confianza en titular, ¿qué tanto le puede perjudicar al equipo esta ausencia? ¿O ya has contemplado trabajar, verse una visión de trabajar con el reemplazo que vayan a usar por lugar del francés? Pues, no sé, la verdad es siempre algo de mi mejor y espero que me den oportunidad y aprovecharlos y cuando me toca voy a ser mi mejor y que si sigo jugando, eso es lo que quiero hacer, quiero ser titular, todos quieren ser titulares y si me ponen voy a dar mi máximo cada partido para el equipo. Última pregunta. ¿Qué tal, Marcelo? De este lado, Jaime Mar, para Cancha del Norte. Buenos días. ¿Qué tanto has aprendido de jugadores como Gignac, como los referentes de Tigres, como Nahuel? ¿Qué te dicen, no solamente en la cancha, sino fuera de ella, para llevar tu carrera ascendiendo cada vez más? Pues, sí, son muy grandes jugadores con experiencia, mucha experiencia y pues siempre escucho cuando me hablan y no sé, pero no sé cómo si se ve para afuera, pero cada vez que me equivoco o me enojo porque a veces está difícil no jugar y eso, siempre me platican cosas y me dicen para tener la cabeza bien y pues me ayuda mucho porque me pone más nivel la cabeza y pues sigo trabajando y ya, sigo trabajando. Muchas gracias, señores. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.